Oloque de M20, voy a leer algunos mensajitos más porque nos llegó un mensajito de Juan por Whatsapp en Villa Ballester que dice Saludos, quiero participar de los sorteos. Claro Juan, ya lo estás haciendo. Patricio del Talar que nos escribe, nos llama por teléfono en este caso. Felicitaciones por el programa chicos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con los mensajitos en otro momento porque ya está con nosotros Joaquín López Patterson, especialista en moda y en tendencia. Muy buenas noches, Joaco. ¿Cómo estás Maru? ¿Todo bien? ¿Mucho laburo? Mucho trabajo. Ayer tuve la oportunidad de ir al desfile de Laurencio Dota, así que bueno, por eso no pude venir. Nosotros te extrañamos, pero lo bueno es que te tenemos al día siguiente. Al día lunes, así que bueno, aquí estamos. Bueno, mejor que no esté Mariano, porque así podemos estar, podemos hablar entre los dos un poco más. Como lo picase, como te gusta ahí darle tin, 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 tin. Siempre él le da su parte de color a las notas siempre y su soporte siempre suma. Entramos en un tema que se llama maquillaje simil resaca. Simil resaca un maquillaje que simula, entonces que uno está resacoso se pone eso, no entiendo, para evitarlo. Me gusta siempre, a ver, traer este tipo de notas que le dan un poco de color a esta columna. Esto es algún furor en Japón, en el Oriente y básicamente lo que se intenta es recrear un maquillaje del día después de la resaca, del día después de una salida. Inclusive es interesante porque aunque la persona no haya salido y tenga problemas sociales de sociabilización y de contacto, el look es recrear como que estuvo en una fiesta súper divertida y quedó destruida. No te lo puedo creer. Pará, pará, ¿tenemos fotos para ir viendo? Sí, sí, hay fotos. No, 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 mostrame una china que esté destruida. A ver. Bueno, en realidad, pues fíjate que se busca ojos cansados. Por ejemplo, la técnica, básicamente, por ejemplo, en cuanto al delineado, se busca muchísimo, se coloca el delineado y se borra como para que pareciera que el maquillaje fue hecho el día anterior y está como un poco corrido. Ajá. ¿Ves? La máscara también se coloca y se corre un poco. Después se utilizan cerca del ojo, recién lo vimos ahí, fíjate. Sí. Muy colorado, colores corales y duraznos como que están... Por la parte de abajo. Por la parte de abajo, creando unas ojeras que, bueno, en su caso son coloradas. En nosotros tenemos ojeras más violáceas o más moradas. Ellos recrían una ojera, ¿ves? Debajo del párpado como colorada, como un sonrojado. Esta, esta se le ve mejor. Y esto es lo que tiene... Esta tiene resaca de verdad. Claro, estos ojos hinchados, para ellos, los ojos hinchados como con bolsitas son símbolo de belleza. Para los ojos, un ojo hinchado es que dormimos mal, que estamos reteniendo líquido, que comimos mucha pasta. Para ellos es un símbolo de... Mirá, fíjate los ojos colorados como reventados. Esta chica está enferma, ¿le pasa algo? Claro, pero bueno, fíjate el colorado debajo de las ojeras. ¿Pero esto qué ayuda? ¿Que tengan más sociabilización luego con la gente? ¿Por qué se hace esto? Hay muchísimos tutoriales y la realidad es que es una moda. La verdad que ellos tienen modas un poco inexplicables y sus cánones de belleza son diferentes a nosotros. Vas a encontrar en internet innumerables tutoriales para lograr este tipo de maquillaje un poco trash. En inglés se llama hangover makeup, que es como el maquillaje de la resaca. Sí. Y es muy importante, bueno, el colorado debajo de las mejillas altos, como casi de ojeras. Sí. El delineado corrido, el pelo sucio también, como de una cosa de salida. Inclusive aunque esté limpio, se lo mojan varias veces antes de salir para que parezca como grasoso y sucio. Ay, pero la combinación es fatal. Es fatal, pero bueno, es como un poco hipster, un poco cool para ellos. Y es interesante analizar un poco todo este tipo de corrientes de maquillaje. Para que se hinchen los ojos, ¿qué le ponen? Porque un ojo hinchado, ¿qué haces? ¿No dormís? ¿Cómo lo simulan? ¿Qué hacen? Se simula de la siguiente forma. Se coloca como la bolsa clara, es decir, se aclara la ojera y se pone oscuro por debajo para dar la idea de que esté hinchado, de profundidad. Y así logran esos ojos hinchados que para ellos es casi como también un símbolo de belleza, como algo tierno. Es algo como que te levantaste a dormir y estás como todavía todo hinchado. Sí, sí. Bueno, igual claramente lo pueden utilizar acá. Un osito, un osito pobrecito, Teddy. Acá lo que lo pueden utilizar es las personas que se hayan resfriado. ¿Qué te parece, Joaco? Y dicen, no, estoy usando la nueva última moda de Asia. Tal cual, con los ojos hinchados. Sí, viste, que no dan más. Que no hay agua. Pero bueno, es interesante también porque en otras épocas, por ejemplo, en la edad, en el Renacimiento, que se utilizaban las pieles tan blancas, se tomaba arsénico y se tomaba venenos para lograr la piel súper, súper blanca. Inclusive las personas, como se usaba un look tan de muerte en cuanto al aspecto, la gente se dejaba de sangrar para estar casi verde. Las mujeres, por ejemplo, leían hasta muy, muy tarde para lograr ojeras. Por eso, tío, es interesante, más allá de ver lo que pasa en Oriente y en Japón, también en otras épocas que se utilizaba. Son modas, ¿verdad? Son modas, son modas. Así no se va adaptando todo. Tal cual. Me encantó, me encantó la columna de hoy, muy ilustrativa. Mil gracias, Poco, por haber venido. Un placer, Maru. Gente, se nos terminó el programa. Así de rápido se fue esta horita en M20. Muchísimas gracias por elegirnos. Gracias al equipo entero que está ahí haciendo el aguante durante toda esta hora. Nos reencontramos mañana en vivo, como todas las noches. Chau.